Se aplican los empleados municipales. Hoy recibieron importante plática de contabilidad gubernamental, misma que se divide en tres grandes rubros, ingresos, gastos y administración. Hoy iniciaron con ingresos, ya sea por una sanción, impuestos o servicios. El tema lo impartió el titular de compras, Miguel Alejandro Loredo. Las entidades del gobierno federal ya están con la administración contable desde hace más de 10 años, pero para el ejercicio vigente, que es 2012-2015, se pretende que todas las entidades contraestatales como municipales se integren a esta contabilidad gubernamental. Aquí se refiere la contabilidad gubernamental, no es más que homogenizar las formas de captura. Que las cuentas contables que tenga el gobierno federal o los modos de registrar que tenga el gobierno federal sean los mismos que contenga tanto el gobierno federal como el gobierno municipal, dependiendo de cualquier área que se maneje, sea ingreso, gasto o administrativa. Esto implica que si México no cumple, pues los plazos de nacimiento es en diciembre del 2015, dejará de tener oportunidad de obtener créditos de ningún organismo internacional. Y háblese que México no es experto en mantener la deuda externa. Entonces, si no cumple con esta característica de la munición contable, va a perder el 60% del gasto público, que es a lo que realmente es el deuda del país. El 60% que se cubre con los ingresos petroleros. Es armonizar el registro, presentación y información financiera en los tres órdenes del gobierno, que era lo que había comentado. Entonces, los principios están que esto, además de ser únicamente para elaborar las cuentas públicas, anteriormente a atribuciones específicas y únicas de lo que es que es hoy día, también sirva como un medio de toma de decisiones. Por eso se incluyó la contabilidad presupuestal. También llevan un efecto registro de patrimonio, no solo con los muebles y inmuebles que son propiedades del ayuntamiento, sino también con las obras que apliquen. Háblese, en caso, algo potable. Todas sus obras de infraestructura son patrimonio, que hay algo que también. Háblese, por ejemplo, de desarrollo social, y todo lo que son obras de infraestructura es que hay algo que se considera patrimonio. Gracias. 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 Gracias.